¡Larcarón! El Handicap Especial Enrique Guillemet Trata a la sala de entrar por el medio del 3 Slang Holidays Tienen un cuarto y cuarto de ventaja Sigue por dentro el 2 el Sanducero Al pescueso por fuera lo viene haciendo el 8 A tres cuartos de cuerpo abierto el 9 Empipado A un cuerpo lo viene haciendo en línea el 1 Muyoloco junto con el 5 Smart Leo A un cuerpo y cuarto el 4 Chapuzón 25-42 los 400 iniciales Al frente el 3 Slang Holidays Medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el número 8 A un cuarto cuerpo abierto lo hace el 9 Empipado Al pescueso adentro corre el 2 El Sanducero A tres cuerpos lo viene haciendo el 1 Muyoloco A la cabeza por fuera el 5 Smart Leo A un cuerpo adentro corre el 4 Chapuzón A tres cuartos de cuerpo lo hace el 6 Fiji Monster A dos cuerpos y medio lo viene haciendo el 7 Llegó el momento 50-55 los 800 Siempre al frente el 3 Slang Holidays Tiró dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue el número 9 Empipado A la tercera ubicación por dentro el 2 El Sanducero Corrige la línea Sacó afuera el número 8 Power to the people A un cuerpo y medio lo viene haciendo el 5 Smart Leo A la cabeza en los palos corre el 1 Muyoloco A tres cuartos de cuerpo abierto Arrimando lo hace el número 6 Fiji Monster A dos cuerpos y cuarto por dentro el 4 Chapuzón A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 7 Llegó el momento Enfrentan los últimos 650 de carrera Por fuera el 9 Empipado Por dentro el 3 Long Holidays A dos cuerpos y cuarto por fuera lo hace el número 1 Muyoloco Junto con el 2 El Sanducero Dos cuerpos y medio abierto Corre Fiji Monster Ingresaron En la recta final 500 para el disco Siguen peleando Cabeza a cabeza por la primera ubicación Por dentro el 3 Long Holidays Abierto corre el número 9 Empipado Abierto intenta cargar el 1 Muyoloco Por dentro corre el 2 El Sanducero Quinta ubicación por fuera para el 6 Fiji Monster en los últimos 250 para el disco Se hace duro el puntero El 3 Long Holidays La cabeza de ventaja No se entrega tampoco Abierto el 9 Empipado Adentro corre descontando el Sanducero Abierto lo hace muyoloco Quinto siempre el 6 Fiji Monster en los últimos 120 de carrera Dominó el 9 Empipado Estiró medio cuerpo de ventaja Y gana el Handicap especial Enrique Guillemet Y cruzaron el disco Adiós Gracias. Gracias.